¿Qué nos vas a hacer hoy, maestro? Nos encanta la magia a nosotros. Nos gusta mucho. Aquí en Valencia somos los mejores magos. Pues yo siempre aquí al programa traigo cosas sencillas, ¿vale? Para no complicarnos, pero creo que son bastante visuales, bastante resultonas. Hoy he traído algo que es pequeño, que es dos chips, uno blanco y uno negro. Que sepas que en Valencia tenemos los mejores chips. Sí. Dos fichas. Mira, tú mismo. Venga. Recuerda dónde está la negra. Muy bien. ¿Dónde está la negra? ¿Está aquí? No, vamos a ver. Aquí está la blanca. La negra está ahí. Tienes que estar un poquito más atento, ¿vale? Las personas más atentas están en Valencia. Es muy sencillo. A ver, probamos contigo. Sigue la blanca. Sigue la blanca. ¿Dónde está la blanca? Ahí. No, vamos a ver. Aquí está la negra. Tienes que estar un poquito más atentos, ¿vale? No, no, no. ¿Qué les parece? Escucha, esto es sencillo. ¿Por qué? Porque esta por aquí es negra y por aquí es blanca. Sí. Y por aquí es blanca y por aquí es negra. Entonces lo que hago es darle la vuelta. Claro. Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Pero la pregunta es, si yo pongo y junto aquí los negros y dejo los blancos fuera. Una merienda. ¿Dentro qué hay? ¿Qué color hay dentro? Dentro están los negros. Bueno, no, no. Dentro está el azul. ¡Olé! Dentro está el azul. Hay que entenderlo así. Aquí está el blanco y aquí está el blanco. Entonces si juntamos los blancos, ¿qué es lo que hay? Dentro. Blancos. Verde, granate, azul, amarillo. Si juntamos los blancos, está el amarillo. El amarillo. Claro, bueno, relacioné. Claro. Y entonces, si aquí está el amarillo y aquí está el azul, ¿qué habrá detrás? El blanco. ¿El blanco y el negro? No, 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 no. El rojo y el verde. Sí, señor. Sí, señor. Podéis ver, eh. Tocadlos, tocadlos, tocadlos. ¡No, no! ¡Si son de verdad! Se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía. Increíble. Una de las cosas que haces con las manos...